Un vecino grabó el preciso momento en el que una familia es asaltada en la cuadra 1 de la avenida Marcelino González en el distrito de San Luis. En las imágenes se observa como dos sujetos armados descienden de una camioneta y amenazan a los ocupantes de este auto gris. Ahí estamos viendo el momento en el que prácticamente los rodean, estos zampones, amedrentan al chofer y al copiloto para quitarles absolutamente todas sus pertenencias. Una vez con el botín en mano, estos sujetos vuelven a subirse a su camioneta y se van con dirección a la avenida Canadá. Mucho ojo con lo que viene pasando ahora en las calles del distrito de San Luis.